¡Ello, guarapome gente! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy el Agadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Precisos, precisas. Una pregunta, ¿cómo se recibe a su majestad otra vez en el canal? Con felicidad, alegría, etc. Es que viene con Tormento en Vivo desde el Lunario del Auditorio Nacional. Reacción que no hemos hecho a esta tremenda canción. No sé tú, pero yo estoy más que listo y más que ready. Let's go. Hostia, joder, ya empieza Mon, tío. Es que, claro, ya empiezas de 10, hermano. Empieza ya de 10 sobre 100. Perdón, sería de 100 sobre 10, por lo que sea. ¿Cómo se escucha la capela de la gente en el auditorio, por favor? ¿Cómo se escucha la capela, chavales? Te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro. Qué genia, tío. Fue todo tan violento. ¿Podemos hablar de lo de Mon Laferte o no, crack? O sea, podemos hablar de esa... Es que es la mejor, tíos. Es que yo de verdad... Si tuviese que elegir... Es que lo que voy a decir aquí a lo mejor es un poco... Me vais a decir lavadón. Si tuviese que elegir solo un artista que relacionara el canal... Si el canal se quedase solo con un artista, sería con Mon. Esto es un facto. Facto tras facto. Yo suelto factos. Sería Mon. Para mí sería Mon. Sin lugar a dudas. A veces es tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé Que jamás Nadie más Te amará Como te Pude amar ¿Qué quieres que te diga sobre esta capela, crack? ¿Qué quieres que te diga? Yo me quedo aquí así, tranquilito Me quedo así y me la gozo Ya está, en plan Estoy gozando Es bárbaro, tíos Lo de Mon Lo de Mon es una auténtica salvajada, chicos Es una auténtica salvajada De verdad De verdad, no es lógico lo de Mon, tíos No es lógico Nadie más Te amará Esto es histórico, tíos Como te Pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Tíos Es una barbaridad Tengo una duda Y es cuándo va a venir Mon a España Porque sé que el año pasado creo que estuvo El año pasado o el anterior No sé si el año pasado Hay que ir a ver a Mon Laferte en directo, chavales Esto es un facto Esto es un facto, chavales Hay que ir a ver a Mon en directo, chicos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué locura, tíos Chicos, no sé si sois conscientes De verdad No sé si estáis siendo conscientes ahora mismo De lo que está haciendo aquí Mon No sé si estáis siendo conscientes De lo que está haciendo Mon, tío De verdad Es que yo creo que la gente no está siendo consciente Tíos, este acapella El acapella que está haciendo aquí Es jodidísimo Lo siguiente Y de la manera que lo está ejecutando Es más loco todavía, chavales O sea Todavía es más crazy No sé si lo entendéis Es que locura, tíos Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tus celos Qué barbaridad Yo presiento Que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Chavales No normalicemos esto No sean conscientes No normalicemos nada De lo que hace Mon Laferte ¿Vale? O sea No lo normalicemos ¿Por qué digo no lo normalicemos? Porque no es normal Porque no es normal Es una auténtica salvajada Es una auténtica barbaridad Chavales No normalicen esto O sea No es No tienes lógica O sea No hay una explicación O sea No hay una explicación De verdad O sea Es único Disfrútenlo No normalicen Y sean afortunados Cada vez que hayan visto Mon Laferte en directo Cada vez que la vean O cada vez que escucho Una canción suya Siéntanse afortunados De verdad Es mi advice Mi consejo Para todos nosotros Me incluyo Me autoincluyo En todo esto Es una salvajada Chavales Nadie más Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Qué bonito Qué bonito De verdad Insisto No lo normalicemos Es una auténtica salvajada No sé Me alegra Cada vez que reacciona Mon Y Es que Es magnífico Es magnífico Oh mi amor Oh mi amor Nadie más Me amará A un Qué bonito Chicos Qué barbaridad Qué barbaridad Chavales Qué atentica locura Mi vida Es un Tormento Mi vida Es un Lamentar Nadie más Te amará Como Te Pude Amar Nadie más Te puede Aguantar Como Yo Como Yo Ya está Mon Ya está No es real No es real Es una simulación Chavales Es una IA Que se ha puesto Han puesto la imagen de Mon Y hay una IA Que está haciendo eso Chavales No es normal No No es normal No normalicemos esto Chicos No es normal Lo que acabamos de vivir aquí No tiene lógica No le busquéis una explicación No tal Simple disfrutar De Mon Ya está O sea Es mi consejo Lo de Mon Es 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 otra Es otra vida Aparte Paralela Es un multiverso Es un multiverso De verdad Chavales Lo de Mon Es un multiverso Es un multiverso De verdad Es una auténtica locura Es una auténtica barbaridad Es que no os puedo decir otra cosa No os puedo decir otra cosa Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Sabes lo que tenéis que hacer Déjate tremendo like Pero sobre todo Suscríbete Suscríbete para apoyar el canal Que por cierto El 90% de personas Que veis mis vídeos No estáis suscritas Así que si eres uno de esos 90% Hasta aquí la reacción Nos vemos en el próximo vídeo Que veis la idea Cómo se ve lo más bonito que tenemos Y por cierto Sed buenos, sed buenas Y no hagáis nada Que yo no haría Chao 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 Gracias por ver el video.